Acto histórico en el Parlamento de Navarra por el colectivo LGTBI Dentro de nuestras políticas públicas, actos valientes que supongan la incorporación de nuestras reivindicaciones en la vida cotidiana, actos valientes que nos liberen sexualmente y también nos liberen de los corsés que durante años limitan nuestro caminar diario, nuestro transitar. Es realmente un auténtico placer, después de tantos años de lucha, tener este reconocimiento que yo creo que nos lo merecemos el colectivo LGTBI. Gran parte del trabajo que me he realizado desde la plataforma 28J ha ido encaminado a concienciar a la sociedad y a los partidos políticos de la necesidad de unas medidas de acción positiva que mejoren la realidad y vivencia de las personas LGTBI de nuestra comunidad. Con ese fin nos reunimos con los grupos políticos antes de las elecciones para que incluyesen en sus programas electorales lo que desde nuestro punto de vista es esencial para avanzar en la igualdad de derechos para todas las personas. Las respuestas que obtuvimos de las y los representantes políticos con los que nos reunimos fueron en su conjunto favorables a nuestras reivindicaciones. Estas son las reivindicaciones que transmitimos a los grupos políticos. Impulsar una ley para desarrollar y garantizar los derechos de lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales y para evitar a estas personas situaciones de discriminación y violencia. El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 10 de octubre de 2014 una ley de estas características y consideramos indispensable que Navarra cuente con instrumentos legales de este tipo. También otra de nuestras reivindicaciones fue una oficina de atención e información para el colectivo LGTBI, lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales, la inclusión de la diversidad afectivo-sexual en el currículum obligatorio en todas las etapas educativas y garantizar que la ley de transexualidad aprobada en este Parlamento hace unos años se ejecute y cuente con los medios necesarios para ello. Con estas propuestas pretendemos crear un marco social y legislativo encaminado a acabar con la discriminación que históricamente venimos sufriendo el colectivo LGTBI. Queremos expresar nuestra satisfacción de que por primera vez el Parlamento de Navarra esté apoyando el trabajo que durante tantos años llevamos realizando las asociaciones LGTBI y esperamos que en breve intervalo de tiempo se lleve a cabo la aprobación de esa ley antidiscriminatoria que podrá posibilitar recursos económicos y su desarrollo posibilite una oficina de atención para el colectivo LGTBI. Hacemos un llamamiento especial para que el nuevo Gobierno incluya entre sus prioridades esta ley antidiscriminatoria. Por otro lado, este año, como en anteriores ocasiones, hemos enviado una carta a todos los ayuntamientos de la comunidad foral para que declaren su municipio un espacio libre de LGTBI-fobia y durante estos días puedan visibilizar ese apoyo poniendo en las fachadas de los ayuntamientos la bandera multicolor del colectivo LGTBI. Esperamos que también desde el ámbito municipal se hagan políticas de inclusión y campañas favorables a la diversidad afectivo-sexual. También, como parte del trabajo de concienciación que realizamos, mandamos una carta a todos los centros educativos de Navarra para que en torno al 17 de mayo, día contra la LGTBI-fobia, y el 28 de junio, día de la liberación sexual, incluyan entre sus actividades formativas acciones encaminadas a trabajar la diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo. Queremos, mediante esta rueda de prensa también, informar de los actos programados para estos días. Para mañana, 27 de junio, sábado, hemos programado una LGTBI-festa durante todo el día por el casco viejo de Pamplona. Queremos visibilizar festivamente, en colaboración con algunos bares, nuestras ganas de celebrar lo que consideramos una oportunidad histórica para avanzar en nuestros derechos. Y el 28 de junio, día del orgullo gay de la liberación sexual, haremos una manifestación a las doce y media desde la antigua estación de autobuses, reivindicando la diversidad afectivo-sexual y exigiendo nuestros derechos. Invitamos a toda la sociedad a participar en estas convocatorias. Muchas gracias por venir. Aplausos Gracias.